Si tú no vienes Si que ya como tú vas Tu engaño no me sorprende Si que ya como tú vas Y si mañana fracasas Tú no intentes volver más Yo no voy allá si tú no vienes Yo no voy allá si tú no vienes Yo no voy allá si tú no vienes No se ha perdido nada para mi mamá Yo no voy allá Yo no voy allá si tú no vienes Si tú no vienes Yo no voy allá Yo no voy allá Yo no voy allá Yo no voy allá Es que yo no voy Yo no voy allá Yo te mando un telegrama Yo no voy allá Sigue allá boba Yo no voy allá Boba bobita Yo no voy allá 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 Yo no voy allá